Vamos a escucharlo y después hablamos sobre este tema. ¿Lo escuchamos, por favor? La defensa de Víctor Hugo a Jorge Lanata. Dale, dale, Santi. Hay algo que está ocurriendo en torno a Jorge Lanata. Y no es mi propósito. Él sabe cómo defenderse y tendrá a sus abogados y tiene a su familia. Lo que quiero mencionar es el grado de crueldad de usar y tirar al que se puede llegar en este tiempo. Contó Tony Coleman ayer, creo, en redes, que Radio Mitre le anunció a Lanata que no le paga más el sueldo desde este 30 de noviembre. Le paga noviembre y Sanz acabó. Y a mí me parece un dato de una crueldad tan manifiesta. Yo digo, ¿cómo se animan? ¿Por qué de verdad Mañeto no tiene a nadie, ningún profesional en toda la historia de diarios, televisión, etcétera, le dio tanto como le dio Lanata? Y trabajó de acuerdo a una fidelidad notable con Mañeto, qué sé yo, hasta dedicarle un Martín Fierro, cosa que normalmente es un camino no recorrido por los profesionales que se lo dedican a los compañeros pocas veces al dueño de las empresas. Es decir, tuvo una gran predisposición. Representó los intereses de Mañeto en Las Vegas en aquel juicio que se hacía contra Cristina Kirchner cuando buscaban dinero que al final tuvo mala suerte Mañeto eran todos dineros de la gente de la derecha, Macri para abajo, todos. Quiero citar... Bueno, esto es muy polémico, así que yo les pido por favor que hablemos todos, pero de a uno, si así se puede entender. Lo que digo que no le creo nada, no le creo, no importa, es una bajada de línea. Lo que me están diciendo es que desde la radio están evaluando, ante esta situación obviamente, que sacó un montón de voces, che, ¿cómo vas a dejar? ¿Cómo vas a dejar? La realidad es que lo que le propusieron es estirar el sueldo hasta el 31 de enero porque el primero de febrero, días más, días menos, arrancaría un nuevo programa. O sea que de acá al 31 de enero, Jorge seguiría cobrando y después no. Y en esto, me permito, no es que desmerezca tu información, Mariela, en absoluto, me parece que la radio está tratando de atajar, pero no sale con un comunicado fiaciente diciendo una cosa u otra. No están obligados, no estoy diciendo que estén obligados. No, nunca ha pasado, digo, hábido, yo en tantos años ahí, recuerdo situaciones de otras figuras que han pasado por enfermedades, digo, no sé, y que se les ha sostenido el contrato. Claro, lo que me dicen es, claro, lo que me dicen es que el contrato está vigente y que se renueva automáticamente. El contrato puede tener también algunas situaciones, por ejemplo, yo creo que un sueldo debe tener la nata, debe tener una parte fija y otra parte variable de acuerdo a lo que se factura, etc. Igual, yo quiero decir una sola cosa, lo que dice Víctor Hugo es coherente casi con lo que dijimos acá la semana pasada cuando salió esto. O sea, yo por lo menos me puse en la postura de qué locura, digamos, que le suelten la mano, por más que el contrato diga lo que diga, sobre todo una empresa tan grande... Y la radio no se maneja así. Pero no es solamente la radio. Yo no creo que le suelten la mano, sinceramente, no creo. Esto no tiene que ver con, y más allá de cómo se maneje la radio, para la radio, para Mitre, hoy el contrato de la nata debe ser fácil, ¿me entendés? No sé, el 60% de lo que gastan en sueldo, de todo el resto. Con lo cual, lo que yo digo es, es muy oneroso. Entonces, claramente una cosa no quita la otra. Y además no creo que esto lo esté definiendo Jorge Me Porta, sin desmerecerlo. Esto claramente lo está alguien definiendo. Bueno, pero es el que da la cara. Chicos, pero quiero hacer una pregunta. Porque, para, nos estamos... Ahora, Víctor Hugo. Volvamos a Víctor Hugo. Eso quería decir. Yo soy, si soy naif, entonces, yo sí le creo. En realidad decís, John, vos no le crees. Yo sí le creo que sale a defender a su compañero. Es que es coherente con su trayectoria también. O sea, si vos me decís, Víctor Hugo es un libertario, claramente estaría diciendo, bueno, la empresa tiene razón, que haga lo que quiere, qué sé yo. Víctor Hugo defiende otro tipo de cosas, lo pone a la nata en términos de asalariado. No somos asalariados, somos talentos, como se le dice acá en la TEL, lo que sea. Son contratos donde vos estás con un poco más de poder que un técnico de operador de la radio. No sé, para mí tiene más poder el que te contrata. Eso desde ya. Con todo el respeto profesional que le tengo a una figura como Víctor Hugo, es imposible desconocer quién es. Digo, pero vos después de cinco meses de que Jorge Lanata está en terapia intensiva, salís a hablar ahora. No, no es la primera vez, ya lo hizo, ¿eh? Porque dejan... Déjame terminar ahora, me lo le digo. Porque dejan de pagarle el sueldo, según él, digo, una empresa, un grupo con el que históricamente estás enfrentado. Bueno, lo aprovechás. Para, 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 pero una cosa es aprovechar. Entonces no es que no era lo que te duele, mi amor. Pero sí, ahí sí está pidiendo la propia. Pare, pare un momento. Tío, puede haber algo de defensa y algo de verdad, y no tengo por qué dudar de que eso realmente sea así, pero creo que por debajo también hay un interés puntual de usar para ir contra tu enemigo. A ver, Pía. No, quiero decir varias cosas. Una, Víctor Hugo Morales ya habló en otra oportunidad y habló de la salud de Jorge Lanata en esta segunda oportunidad. Insisto, lo mismo, ahora lo recuerdo, ahora te busco un textual si querés, pero habló de Jorge. Pero dijo, pero defendiéndolo, eso es lo que me refiero. Sí, sí, pero digo, en esta oportunidad que hace referencia, insisto, lo de la plata lo sacamos y lo contamos nosotros porque está en un documento de la justicia donde las abogadas de Elba Marcovecchio y Elba Marcovecchio cuentan que a partir de determinada fecha se cortaba el sueldo. A partir de ahí comienza una reunión. Y con unos montos incluso. Con unos montos y todo. Yo le mostré todo, cuánto era de publicidad. Lo primero que hablamos de esto somos nosotros acá. A partir de eso, a partir de eso, Víctor Hugo se suma a decir, che, esto es un poco como lo decían así, esto no puede ser. Elba, ¿qué contesta esto? Si esto no fuese verdad, pero, insisto, lo contaron en un documento de la justicia. Elba dice, lo escuché a Víctor Hugo Morales y me emociona escucharlo. Cuando alguien te emociona, porque vos estás también de acuerdo con sus palabras y acompañas lo que dicen. Acá lo que contamos también... No, capaz que no hace referencia a esto, sino yo lo escuché hace... Subieron en redes una declaración de Víctor Hugo hace 20 días que hablaba... Sí, sí, que no hablaba tanto del tema económico, sino del tema personal. Del tema personal, por eso que fue apoyando, digo, lo de Jorge. Con respecto a esto, digo, acompaña como lo económico para decir, a ver, ¿existe el problema con la radio? Sí existe, lo contamos, recién lo decía Analia otra vez, que hasta esto, después de que sale y se presenta a la justicia, hay un acuerdo con la radio y se extiende este contrato. Tengo la palabra de Porta que me deja nombrarlo, dice el contrato, lo que decía Analia, es lo que decía Mariel, pero me deja nombrarlo él. Porta dice, el contrato está vigente, se renueva automáticamente, los fines de año, es automático, no se bajó el contrato. Y esto es lo que pasa, ahora... ¿Se lo van a renovar? Ahora, desde esta fecha, porque se renueva automáticamente, porque había un contrato que se terminaba ahora a fin de mes. Se renueva... A fin de año, dice ahí. O a fin de año. Se renova. ¿Qué pasa después? Es lo que está por verse... Vamos a lo que viene. Todo esto termina en una demanda contra la radio. No, no creo que se diga. Acordate. Pero perdón, ¿a vos te parece que es necesario? Yo no estoy de un lado ni de otro, ¿eh? No, no creo. La verdad, no creo, ¿eh? No creo. Pau, chicos, perdón, perdón. Los pasillos de esa radio los caminan Margarita, Andrea... Sí, sí, pero Elba... ¿Se hace Elba? Es todo el trabajo, chicos. Pero ¿qué pasa si hace Elba la demanda contra la radio? Es una familia muy amplia. Termina con la demanda a la radio. No digo que esté bien que demanda a la radio. Elba está preparando el terreno. Bueno, por ahí yo sigo siendo naif. Les quiero decir una cosa. Papá, un segundito, ya los dejo. Pero yo he visto a Romay, está bien, no hay Romay todos los días, Romay padre estoy hablando, que ha pagado internaciones eternas a montones de gente, a directores y artistas del canal sin tener el contrato. Era otra época. Está bien que era otra época, pero no creo que Radio Mitre, creo, no sé. Pero yo no creo que Radio Mitre le suelte la mano. Me parece que acá hay que analizar quién está cuestionando. Porque si vos hablás con la familia, en ningún momento plantean esta posibilidad. De hecho, Andrea sigue trabajando ahí, toda la gente de la Nata, su hija, todos siguen trabajando ahí. Ahora, ¿qué pasa si Elba decide demandar a la radio? Que en este caso tiene poder para hacerlo. Tiene poder. Y es la esposa. A mí me parece que acá hay un montón de cosas. Lo que lamento de todo esto, y que es lógico, y yo no sé, se va a terminar recuperando la Nata y se va a agarrar un patatufo. Se va a morir de un infarto cuando se esté de todo esto. Bueno, según la mina ya lo sabe. ¿Modo esto? Bueno, pero más allá de todo, insisto en algo. El contrato podrá ser, como te dijeron a vos, que se renueve automáticamente. Venían hace un montón de tiempo. Con respecto al Grupo Clarín, él tiene varios contratos cruzados, porque también estaba por empezar la tele. Pero no estaba esa plata. Está bien, porque ahí se cobra distinto. Existe en el momento en que vos lo haces. Dura tres meses el proyecto, yo cobro esto. Pero insisto en esto. El Grupo Clarín, cuando contrata la Nata, compra la Nata más allá de cuántas horas hombre labure la Nata dentro del grupo. El Grupo Clarín compra una figura, ¿entendés? Por determinadas características que necesita en determinado momento, y obviamente le iba poniendo en los distintos lugares. El laburo fuerte de Jorge en el grupo era en la radio. Pero por eso le digo a ella, esto excede la radio, porque tiene que ver con el grupo. Yo no creo, y en este punto también es cierto lo que dice Víctor Hugo. Víctor Hugo desde ya que tiene una enquina, digamos, ideológica, si se quiere, con el Grupo Clarín. Bueno, igual opinó lo mismo que opinaste vos. Obviamente, pero exactamente, digo, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros lo dijimos acá hace una semana, pero claramente, Víctor Hugo no está mirando Telefe a la mañana, lo escucha a Colman los domingo a la tarde. Entonces lo escuchó a Colman diciendo lo mismo, atrasado Colman, perdón, tú ni que te queremos. Lo amo, no digas nada. Pero lo hizo tarde. Porque tiene problema el domingo. Obviamente, lo dijo el domingo, nosotros lo habíamos dicho el semana pasada y opinamos lo mismo. O sea, lo que dijo Víctor Hugo, yo también lo dije. Pero Nancy, también la empresa, digo, porque si no vamos a empezar a debatir por otros puntos, digo, más allá de que Jorge sea lo que es, si hasta ahora yo te pago seis y mañana decido que te pago tres, pero te sigo bancando la obra asociada, esa es la negociación que se viene ahora. Seguramente viene una negociación así y sería lógico, lo que es ilógico es que por más que pongan, porque saben ellos que durante un año Jorge no va a poder trabajar, por más que pongan otra figura, que sería lo lógico, tampoco Víctor puede dejar que es líder, no va a poder dejar que se le venga bajo su horario, es lógico, más allá de eso va a haber una negociación con la familia, con las partes, con la jueza, que te acargo de él, para ver cuánto se paga y cuánto no se paga. Obvio, porque si no, estamos hablando de un medio que no trabajamos, lo conocemos. Volviendo a lo de Víctor Hugo, fijate que Víctor Hugo dijo, la gran utilidad de la nata a Clarín es inmensa, no hay dinero para pagarla. Es verdad, pero que es un negocio más allá. Sí, pero a mí me parece que, volviendo a si es honesto o no es honesto, me parece que hablar de la utilidad a un medio, de un perro de la nata se le paga corriendo de plata. Está bien, pero utilidad en el sentido de lo útil que le fue al grupo. Y obviamente, pero totalmente le fue a utilizar el grupo. Para que te lo cuente, para que te lo cuente, en lugar de valorar el periodismo de Jorge Lanata. Pero porque estaba hablando de otra cosa, Noelia, él estaba, perdón, lo que dijo Víctor Hugo es lo siguiente, él se quedó con la idea que nosotros esparcimos acá y que la esposa de Lanata lo puso en un documento ante la justicia, no es un me dicen, está en un documento ante la justicia, que el grupo Clarín le dejaba de pagar a Lanata en noviembre. Desde ese lugar, desde esa certeza informativa, opina Víctor Hugo, a quien no tengo por qué defender. A ver, Mariel, un momento. Desde ese lugar y la utilidad de Lanata a Clarín es exacta, es exacta. Como Víctor Hugo hace cinco minutos. Paren, Mariel. Pregunto esto porque quizá lo hicieron y yo no lo vi. Ah, no, nos tenemos que ver toda la mañana, querida, igual. ¿Elba mostró el contrato? Sí. No, no, el contrato no. No, 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 bueno, pará, pará, porque nosotros estamos hablando de el contrato vence en noviembre. Nadie dijo que el contrato vence en noviembre. Sí, creo que sí. Porque ella dice que la radio le va a dejar de pagar, que no le va a pagar. ¿Nosotros vimos el contrato? ¿Alguien lo vio? No, pero no sabemos las cláusulas del contrato. Bueno, no sabemos en lo que... Entonces, ¿cómo podemos dar por... Yo confío en lo que alguien dice en la justicia. Yo también confío en lo que dice el gerente de la red en la que trabaja en la justicia. Tampoco seamos... Paren, paren. Pero no te estamos peleando vos. Paren, paren, paren. Yo tampoco te pongas tan bastante. Paren, paren. Paren, paren. Paren, Nancy, pará. Paren. Dale, Mariel. No, porque digo... Que mande el contrato el gerente. Esperá. Paren. No, bueno, qué sé yo. Hay un punto en donde, más allá de las cuestiones que tienen que ver con el contrato, y además tiene que ver con una cuestión afectiva, y yo creo que de verdad a la familia de Jorge y a Jorge, desde la radio, se lo contiene...